Somos el grupo romántico de Cuautla Morelos Los soñadores Para invitarlos a nuestro magno concierto el 29 de agosto A las 5 de la tarde con el comediante Leo Show Aquí en el Teatro Narciso Mendoza Después de 52 años de actividades Nos retiramos y le decimos a nuestro público romántico de Cuautla Hasta la vista Allá los esperamos Aquí en el Teatro Narciso Mendoza Allá los esperamos